En el siguiente vídeo te vamos a mostrar cuál es la mejor estrategia de inversión que te va a asegurar muy buenos rendimientos y para la cual no vas a necesitar nada de tiempo. Así que si te gusta la idea, dale un like a este vídeo y empecemos. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Hay dos estrategias principales que puedes elegir a la hora de invertir tu dinero. Primero, una, poner una gran suma de dinero de una en el mejor momento o dos, simplemente olvidarte de intentar buscar el mejor momento y poner dinero todos los meses sagradamente sin importar lo que pase. ¿Y qué estrategia de las dos es mejor? Pues bueno, según un estudio del gran fondo de inversión Vanguard en el que comparaban el rendimiento de ambas estrategias de acuerdo a datos históricos, la estrategia de poner una gran suma de dinero en el momento idóneo obtenía un rendimiento de un 2,3% más que la estrategia de poner dinero sagradamente todos los meses sin importar lo que pase. Y esto es lógico porque si tenemos la habilidad o la suerte de comprar en momentos especialmente bajos del mercado podremos comprar más acciones con menos dinero. No obstante, un 2,3% no es una gran diferencia si hablamos de un rendimiento a 10 años o más y sin olvidar que encontrar el momento más bajo e idóneo es extremadamente difícil y pocos lo hacen. Para que la estrategia de comprar de una vez con mucho dinero valga la pena tendríamos que encontrar el momento en el que el mercado estuviese en el punto más bajo y esto, a menos que tengas dotes adivinatorias, ni tú ni nosotros lo vamos a conseguir. Si hay alguien que crea que tiene la suficiente inteligencia y experiencia en inversión como para aún así encontrar el momento perfecto igualmente va a tener que dedicarle mucho tiempo, esfuerzo, analizando informes, estando atento a las noticias y en definitiva dedicándole mucho tiempo. Estamos seguros que aunque esto fuese posible, todo el tiempo que le dedicaste a investigar para sólo alcanzar un rendimiento mayor de un 2,3% no valdrá la pena porque tu tiempo es mucho más valioso que eso. Y no olvidemos que tienes que encontrar todos los momentos perfectos por lo que definitivamente necesitarías ser adivinado. Así que si tenemos en cuenta todos los esfuerzos que hay que hacer más la poca diferencia que hay en el rendimiento entre las dos estrategias, pues la estrategia de poner dinero de una queda descartada y nos quedaría la segunda estrategia, la de poner dinero todos los meses sin importar lo que pase. Y esta estrategia se conoce como Dollar Cost Average en inglés o estrategia del coste promedio. Y es la mejor y la más eficiente. Entonces pasemos a ver qué es el Dollar Cost Average y cómo funciona. La estrategia del coste promedio o Dollar Cost Average en inglés es una estrategia de inversión que consiste en invertir la misma cantidad de dinero en los mismos instrumentos de inversión en intervalos de tiempo determinados. Estos intervalos pueden ser semanales, mensuales o trimestrales. Realmente la duración del intervalo no importa. Lo importante es que sea consistente en el tiempo. Por ejemplo, vamos a invertir 100 dólares en un ETF del SP500 al inicio de cada mes, que es cuando recibimos nuestro salario. Eso quiere decir que el primero del mes nos vamos a comprar el equivalente de 100 dólares en acciones del SP500. Entonces vamos a comprar el primero de enero, el primero de febrero, el primero de marzo y así sucesivamente. Pero claro, si el precio de cada acción varía con el tiempo, entonces cada mes vamos a poder comprar más o menos acciones de este ETF. Cuando el precio del ETF esté más alto, los 100 euros nos van a alcanzar para comprar menos acciones, mientras que cuando el precio del ETF esté más bajo, nos va a alcanzar para comprar más acciones. Esto hará que compremos acciones del SP500 en todas las circunstancias del mercado, cuando el precio esté más alto y también cuando el precio esté más bajo. Esto nos va a ayudar a quitar las emociones de nuestras inversiones, ya que no vamos a tener la tentación de sacar nuestra bola de cristal para intentar predecir el mercado. Recuerda que si te está gustando este video, dale al like y no te olvides de darle a la campanita y suscribirte para llegar a todas esas personas que necesiten mejorar sus finanzas personales y estén interesadas en alcanzar la libertad financiera. Así que continuemos con el video. Hay muchas razones por las que el coste promedio es tan efectivo. En primer lugar, te protege de ti mismo. Según Warren Buffett, el inversor más exitoso de todos los tiempos, y su profesor Benjamin Graham, el peor enemigo del inversor es el mismo. Lo que marca la diferencia entre un buen y un mal inversor es la capacidad de controlar sus impulsos y no dejarse llevar por sus emociones, ya que las emociones nos dirán que cuando el mercado baje y todo el mundo entre en pánico, nosotros también debemos vender. Y al revés, cuando sea el peor momento para comprar, la euforia de la muchedumbre nos hace subirnos al tren de las emociones ajenas. Si usamos la estrategia del coste promedio, directamente eliminamos las emociones de la ecuación, invertimos sin emociones y para el caso, sin enterarnos. Las épocas más rentables para invertir son, de hecho, las que más pánico conllevan. Así que si usamos la estrategia, estaremos comprando en el mejor momento. Lo más interesante de esta estrategia es que nos libera de tener que decidir, porque cuando el ser humano tiene que decidir en la bolsa y escucha su instinto, siempre se equivoca. Y en segundo lugar, tu dinero siempre está trabajando. Si no tenemos nuestro dinero invertido, lo estaremos dejando reposar en una cuenta bancaria demasiado tiempo sin retorno alguno, dejando pasar las oportunidades del mercado. Correremos el riesgo de no comprar acciones baratas y tampoco tendremos ningún retorno. Como ya sabemos por el interés compuesto, el tiempo es el factor clave para hacer crecer nuestro dinero y cuanto antes, mejor. En tercer lugar, es que es apto para todos los públicos. No necesitas ni tener experiencia, ni ser un experto, no tienes ni que pensar ni decidir nada. Cualquier persona es capaz de realizar esta estrategia y si es la estrategia ganadora, ¿a qué esperas? Y la cuarta razón por la que es efectiva esta estrategia es que distribuyes el riesgo. El mejor momento para invertir en la bolsa es durante las crisis, ya que las acciones están en rebajas. Hay crisis que pueden durar incluso una década entera, como pasó en la década perdida tras la burbuja de las .com en el año 2000. Todas las personas que perdieron dinero durante esa época seguramente no habrán seguido invirtiendo por miedo. Si oyes que tu vecino ha perdido mucho dinero con las empresas tecnológicas de esa época, seguramente estarías también atemorizada. Así que si inviertes poco a poco cada mes con el coste promedio, sin jugártela todo a una carta, habrás distribuido tu riesgo. Entonces, ¿cómo podemos implementar la estrategia del Dollar Cost Average en nuestro propio portafolio? Pues es muy simple. Si es que aún no has comenzado a invertir, nosotros te recomendaríamos que eligieses un instrumento de inversión con bajo costo, bien diversificado y con buen rendimiento. Como por ejemplo, nuestros queridos ETFs. Que si aún no sabes lo que son, te dejamos un video aquí arriba para que aprendas todo lo que necesitas saber sobre ETFs. Pero en palabras simples, son un paquete de acciones que siguen un índice de referencia, que tienen muy bajas comisiones y han demostrado un excelente rendimiento histórico. Entonces, una vez hayamos elegido el ETF en el que queremos invertir, vamos a definir cuánto dinero queremos poner y los intervalos de tiempo. Por ejemplo, vamos a invertir 200 dólares al principio de cada mes en el SP500. Entonces, el primer día de cada mes, iremos a nuestro broker y vamos a comprar 200 dólares del ETF del SP500. Muy simple. Pero recuerda que tienes que invertir la misma cantidad el primer día de cada mes. No dejes que la codicia te gane por esperar a que baje. Tú simplemente compra el monto que has definido el día que te toca. Pero, ¿cómo lo hacemos si es que ya estamos invirtiendo? Para quienes ya estén invirtiendo, vamos a intentar distribuir esos 200 dólares en los distintos instrumentos de inversión que hayamos definido para nuestra cartera. Si es que tienes varios instrumentos de inversión, quizás podrías destinar distintos intervalos de tiempo para cada instrumento. Lo importante es hacerlo de forma consistente y de manera que mantenga el equilibrio de nuestro portafolio. La estrategia del Dollar Cost Average es una forma muy fácil y muy efectiva de invertir. Nos va a ayudar a reducir el riesgo, a quitar las emociones de nuestras inversiones y al mismo tiempo alcanzar un excelente rendimiento. Dinos abajo si ya estás usando esta estrategia o si por el contrario aún crees que es posible adivinar el futuro y batir al mercado. Dale al like y suscríbete y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!